Bueno, si me toca irme el día de mañana, quiero agradecerles a todos por la experiencia. Ha sido una gran experiencia de aprendizaje, con traiciones, con hipocresía, con buenos momentos, con felicidad. El día de hoy, en la casa de los famosos, Guti se despide de todos los famosos. Menciona que, bueno, si él se llega a ir, agradece la oportunidad que tuvo de entrar a este proyecto, donde vio traiciones, hipocresía, buenos momentos, y que la verdad sabe que todo esto es un juego, sabe lo que tienen que hacer para eliminar a una persona, pero bueno, se lleva al menos las cosas buenas de todas las personas con las cuales conectó, porque aquí hay muy buenas personas. Le da la bienvenida a Paulo, que se la pase bien y disfrute de esto, porque, bueno, si él se llega a ir, ya no va a conectar más con él, pero con todos los demás, con el quien sí estuvo, agradece tanto el que ellos estuvieran presentes. Y como puedes ver, arrasarle al sushi. Ram, 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 ram. Pero sí, Guti se dio cuenta de la estrategia verdadera del cuarto tierra. Para el posicionamiento, el sinceramiento y, sobre todo, la salvación, donde la divasa mencionó. Bueno, gente, resistencia, ustedes ya saben qué hacer, ya saben qué persona queremos que se vaya. Guti, queremos que sea eliminado. Bueno, y bueno, con Cristina hay que tener cuidado, porque es peligrosa, y con Adame, a Lulacrán se va a aplastar. Por eso Guti, de tal forma, tras todo esto que fue recibiendo, y sobre todo la entrada de Serrat, pues, de tal forma, se despide de ellos. Sin embargo, nosotros sabemos que Guti no se irá. La bronca será la persona que se irá de la casa. Porque Guti tiene mucha historia que contar todavía, muchos capítulos de esto. No solamente le metieron a Serrat para que ande ahí de chicle, sino para que tenga, evidentemente, polémicas con Guti. De mi parte, sería todo. Nos veremos en un próximo video.